¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al Top 15 Películas Infantiles, según mi criterio. ¿Y qué más? ¡Ah, sí! ¡El video! Y el número 15 es Madagascar, una película realizada por Dreamworks, estrenada en el año 2005. La película nos relata la historia de Cuatro Animales del Zoológico, donde su amistad los llevará a recorrer hasta la isla de Madagascar. La película entra en el top principalmente por sus personajes principales y secundarios, además quien no ha querido mover el bote con su canción. Y el número 14 es Buscando a Nemo, una película del 2003 realizada por Disney y Pixar. La película nos relata la historia de un padre buscando a su hijo y que tendrá que cruzar todo el océano para encontrarlo. Hermosa película y si no la has visto es porque vives en una cueva. Recuerda como Dory, Pesherman 42 Wallaby, Sidney. Y el número 13 es Cars, una película del 2006 realizada por Disney y Pixar dominada a dos premios de la Academia. Siendo ganadora del Globo de Oro a la Mejor Película de Animación, la película nos cuenta la historia del Rayo McQueen tratando de ganar la Copa Pistón. Pero en el camino encontrará cosas más valiosas. Y recuerda que el Rayo McQueen desayuna perdedores. Y el número 12 es La Era de Hielo, película del 2002 producida por Blue Sky Studios y distribuida por 20th Century Fox. Nominada a varios premios Oscar y Amy, la película nos cuenta la historia de tres animales que terminan siendo amigos por un hermoso bebé. El cual hará pasar por aventuras y difíciles momentos. En la búsqueda de su manada, la película entra al tot por la gran historia y el buen soundtrack que maneja. Y el número 11 es Tierra de Osos, del año 2003. Producida por Disney, donde nos cuenta la historia de Kenai, un muchacho que es irresponsable y tras la muerte de su hermano, tendrá que pasar por una dura lección como oso. Donde encontrará Koda, un pequeño oso introvertido, el cual ganará su cariño y lo acompañará en su viaje, en el que Kenai encontrará su camino en la vida. Bella película, con bellos osos y un buen soundtrack, con la participación de Phil Collins. Gran película que todo niño tiene que ver. Y el número 10 es Hotel Transilvania, película del 2012 producida por Sony Pictures. La historia nos relata como Drácula construye el grano de Transilvania para resguardar a los monstruos de la civilización humana. La película cuenta con grandes personas aparte del buen drag, con Frankenstein, el hombre invisible, el hombre lobo, la momia, entre otros. Esta es una historia de amor entre la hija de Drácula y Johnny, donde Drácula tendrá que aceptar que su pequeña ha crecido. Y el número 9 es para el origen de Los Guardianes, película del 2012 producida por DreamWorks, donde nos cuenta la historia de Jack Frost. Como nuevo miembro de Los Guardianes, él aprenderá que es lo que lo hace especial y encontrará a sí mismo contra una pelea contra el coco. Esta es una gran película, pero no podemos decir lo mismo de su soundtrack. Y la octava posición le pertenece a Los Increíbles del 2004, producida por Disney y Pixar, donde el antiguo superhéroe Mr. Increíble quiere revivir sus glorias pasadas. Aunque el mundo ya no acepta a los superhéroes, el señor Mr. Increíble encontrará un problema más grande que él y que tendrá que resolver junto a su superfamilia, luchando contra un viejo conocido que le pondrá las cosas difíciles. Gran película, gran animación y buena banda sonora. Esperemos que la segunda parte que viene en el 2018 sea tan buena como la primera. Y el puesto número 7 es para Monster Inc. Película del 2001, producida por Disney y Pixar, cuenta la historia de Sullivan, Mike Wazowski y la pequeña y dulce Boo, donde se meten en muchos problemas por tratar de regresar a la pequeña Boo a su hogar, mientras pelean entre ellos y se cuidan las espaldas del sucio y tramposo Randall. La película cuenta con buenos personajes, destacando a los tres principales, encariándote con la tierna Boo. Buena historia, con un soundtrack regular y que aún así vale la pena ver. Y en el lugar número 6 tenemos a Kung Fu Panda. La película realizada por DreamWorks del 2008 nos cuenta la historia de Poe y cómo se vuelve el legendario guerrero dragón, rompiendo el estereotipo del guerrero perfecto. Poe nos enseña que el ardo trabajo te lleva a tu objetivo. La película cuenta con muchos mensajes tanto para chicos y para grandes, con grandes personajes o un soundtrack fenomenal y un reparto de voces bárbaro, tanto en su idioma original como en el español latino. Y así llegamos a los primeros 5 lugares donde el puesto número 5 lo tiene mi villano favorito, película de 2010 realizada por Illumination. Es la historia de un villano llamado Gru que es conmovido por tres dulces huérfanas, las cuales le dan un giro a su vida. Volviendo a lo bueno, al enfrentarse a su archienemigo Vector, en compañía de sus adorables secuaces, los Minions. Buena historia, soundtrack regular, un gran humor y unos tiernos Minions. Y el puesto número 4 le pertenece a Coco, película del 2017 realizada por Walt Disney y Pixar. La historia de Miguel, un niño de 12 años que sueña con ser músico como su ídolo Ernesto de la Cruz, lo cual lo llevará al mundo de los muertos, descubriendo que no todas las personas son lo que aparentan. Y encontrando al final el apoyo con su familia, lo cual lo ayudará a cumplir con su sueño. Es una excelente película con tradiciones mexicanas, un gran soundtrack y una película que seguramente te hará llorar. Y hemos llegado a las tres primeras posiciones donde Toy Story ocupa el tercer lugar. Es una película de 1995 de Walt Disney y Pixar. Es la historia de unos juguetes con el legendario Goody y Buzz Lightyear, donde vivieron una aventura juntos que tuvieron después de la checada de Buzz como nuevo juguete favorito de Andy, superando sus diferencias y regresando al lado de él juntos. Es una gran historia clásica con canciones que a más de uno recordará por lo buena que son y se escuchan en el infinito y más allá. Y el puesto número 2 le pertenece a Rata Twill de 2007 de Disney y Pixar. Cuenta la historia de Remy, una rata que aspira a ser un gran cocinero al ver a su ídolo gusto y su gran lema, cualquiera puede cocinar. La película merece el segundo lugar por su excelente historia, sus mensajes para chicos y grandes y como una película tan simple te hace ver que puedes llegar a donde tú quieras si amas y te esfuerzas en lo que haces, aunque con una banda sonora sencilla se integra bien a la misma. Esta película te fascinará por su historia. Y llegamos a mi primer lugar, Grandes Héroes del 2015, película realizada por Disney, basada en los cómics de Marvel, Big Hero 6, nos transporta a la vida del joven prodijo Hiro y sus amigos con el tierno Baymax, el cual buscará venganza tras la muerte de su hermano mayor, Tadashi, descubriendo que la venganza no es la mejor solución para superar la pérdida de su querido hermano, tomando la decisión correcta al perdonar y dejar la venganza de lado. Así, apoyado por sus amigos y Baymans, nacen a un nuevo grupo de superhéroes, con un soundtrack bueno, una mejor historia y personajes excelentes, y lo que la hace mejor, un cameo de Stanley. Y saludos especiales para Fer, Razo, Gaby, El Jesus, Leticia, Anaí, Pau Guzmán y El Gato Loco. Hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la próxima con el Top 15 películas clásicas de Disney. Deja tu like y suscríbete. Tome frutas y verduras, fumar es causa de cáncer.